Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por eso te ha de cruzar que las cantamos aquí Si al sereno de tu esquí me quisiera hacer favor Y a dar su interdita mientras que pasa mi amor Despierta, y bien despierta, mirá que ya amaneció Y a los parques de Oscar hay una llave, se metió Y ahora sí, señor cerebro, que te agradezco tu favor Y encienda su interdita que ya ha pasado, mi amor Amor, bonita dorada, en los llanos que te vi Si no estás enamorada, enamorate de mí Despierta, y bien despierta, mirá que ya amaneció Y a los parques de Oscar hay una llave, se metió Fuertes las palmas, señoras y señores De esta manera agradecemos este año más de bendiciones Un año más de salud a San Jerónimo Felicidades y enhorabuena Grupo La Fianza directamente de Chocla Puebla Para todos ustedes Los invitamos a que nos acompañen durante esta presentación de horario corrido Así es que nosotros continuamos, compadre, honos Ahora compadre, estamos iniciando La Fianza Vamos a invitar a las personitas que alcancen a escucharnos Rápidamente, vénganse a pasar un rato agradable con la familia Así es que La Fianza iniciando Vámonos con el siguiente tema Vamos a ir, dice Vamos a ir, con todo el cariño del mundo esta noche Vamos a enviarles toda la música Te recuerdo, dice Vega Vega Está bonito, Vega Te, dejour ados Encuentro su amanecer El compañero de tu mamá Te, deollo, mi alma y mi hijo Y tu venta y suelta, ame tu huevo y tus Tus deseos, tus caricias, tus caos Oh, no te preocupas y no crees Oh, no te debes, no te preocupes Es difícil olvidar Y tu venta y suelta, ame tu huevo y tus Tu gran alma, te encuentro su amanecer El compañero de tu allá Y mi alma y mi ojo Y mi poder y suelta Abre tu cuerpo y tus sonrisa Tus deseos, tus caricias, tu amor Oh, no te preocupas y no crees 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 ¡La Ciencia! Te prometí, no te quede olvidar Cuántos queridos, yo de su vida Solo he herido, así me dejás Y saliendo a mi mañana, irás con otro a la lana ¡Garra y se le va! Y lloras, y lloras por tu capricho Y si yo sé que caes a mí, ¿a quién querrás? Y no podrás ser feliz conmigo, no No podrás ser feliz conmigo, conociste el amor ¡Ale, qué bonito! ¡Venga! Te prometí, no te quede olvidar Cuántos queridos, yo de su humildad Solo he herido, así me dejás Y sabiendo que mañana irás con otro a la lana Y llorarás, y llorarás por tu capricho Y si yo sé que caes a mí, ¿a quién querrás? Y no podrás ser feliz conmigo, no 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 Ok, de esa manera somos dos de inicio Claro que sí, gracias, gracias, gracias a la gente que bueno ya está siendo acto de presencia Nos agradecemos al comité organizador por habernos invitado a ser partícipes de esta gran fiesta en honor a San Jerónimo Muchas gracias, saludando a la gente que se encuentra hasta allá al fondo Acérquese que hay mucho espacio y a disfrutar, se ha dicho García, vamos compadrito Vamos a comenzar Salud muy especial para los mayordomos y para todos los cooperantes Saludantes, ojalá que se lo estén pasando bien Y reiteramos la invitación compadre Vengas a pasar un rato agradable a la gente que alcanza a escucharnos Esto está iniciando, la fianza La fianza ya en acción, así es que vamos rápidamente Siguiente tema para ustedes, los que ya están aquí Señor Iván en cabina, venga Ahora pues continuamos, seguimos con más música Bueno, un temita, un temita para recordar Bueno, a esta gran persona, señor Zamacona Bueno, con todo el cariño del mundo Al ritmo, al ritmo de Grupo La Fianza Con esto, ¿qué dice y suena así, señor? Está hermosísimo, es un cover, yo por nombre soy yo, Quique Continuamos con ello, dice, arriba el amor, vamos a cantar, dice La fianza Soy yo, soy yo, soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Eres muy tan solo y al escucharte Me haces tanto bien, me haces tanto bien Ayer, haces apenas unas cuantas horas No tenía el temor de tantas cosas El que nadie quiere, soy para ti Soy yo, yo, quiero ser tu amante Es tu amor, y en tu vida herrante Ser tu sombra, aunque un placer Y amor, a nuestro amor Soy yo, yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si me quieres Quieres una cita con mi amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Soy yo, quiero ser tu amante Desde ahora, que en tu vida herrante Ser tu sombra, aunque un placer Se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Ahora pues, seguimos a este gran tema Soy yo Soy yo Bueno, un excelente tema para seguir disfrutando En esta noche hermosa Pero bueno, nosotros continuamos Seguimos con más música Gracias nuevamente al comité de feria Y a toda la gente que puso su granito de arena Señor García Bien, compañerito, continuamos rápidamente La fianza La fianza, la primera intervención Bueno, nos vamos de corridito, compadre Nos vamos de corrido Para que toda la gente que esté aquí Ya presente Y los que falten por llegar, compadre Vengan a pasársela bien Vengan a bailar Vengan a cantar con nosotros La fianza, vámonos con más Bueno, pues estamos iniciando Vamos a tocar un temita 100% romántico Para toda la gente que, bueno Nos está acompañando Recordando al señor Marco Antonio Celis Algo que dice y suena así, señores, señores Disfrutamos, compañero Arriba la gente romántica Venga, señores, los teclados Dice Si yo sabía Que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Y como fui a enamorarme Y siempre que si no estoy Te pego Por un poco que te encontré Justo cuando me libré De mi cabeza Y como fui a enamorarme de ti Si me sabía que no era bueno Por un poco que no es bueno Y como fui a caer En este amor Que mata Que sega la esperanza Que calma Que queda Que mi sangre venena Que ataca mi vida cual petanada flor Y como bien enamorarme de ti Si está en mis brazos tan vacío Como bien cerca mi sensación Que mata, cega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, chiquita, solo vacío y dolor Y como bien enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Y al caer en este amor Que mata, cega la esperanza Que mata, cega la esperanza Que ataca mi vida cual petanada flor Y como bien enamorarme de ti Si está en mis brazos tan vacío Como bien cerca mi sensación Que mata, cega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, chiquita, solo vacío y dolor Y como bien enamorarme de ti Chaparrita Así que es un gran tema señoras y señores Algo de corte romántico Felicidades a la gente que está bailando Eso se trata, de esa actitud No importa el son que les toquen Ustedes disfruten Bailen, griten, canten Y bueno, pues nosotros continuamos Seguimos con más saludos, García Y con bonitos saludos Y vamos rápidamente con el siguiente tema La gente sigue llegando, compadre Estamos seguros de que esto se va a llenar, compadre Esto se va a poner hasta su máxima capacidad Así que bueno, la fianza rápidamente Con la intervención que nos corresponde Vámonos con más temas Vamos a entrar con el show Es solo de corrido En su última invitación Me dirá señor Iván Efectivamente, bueno Así es que todos invitados A ver, ya se ha dicho con este gran tema De continuación vamos a presentar De la autoría del señor John Sebastian Nunca ven hermoso ya por nombre Nubes de Algodón Continuamos con el show Arriba la gente Vamos a bailar Dice ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viva mi del amor, ha tocado mi cuaneta Otra vez en un show, a mi vida regresa Viva mi del amor, ha tocado mi cuaneta Otra vez en un show, a mi vida regresa Y te has metido con ganas en el corazón Y te has metido con ganas en el corazón Viva mi del amor, ha tocado mi cuaneta Esa risa transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que aquí, siempre me está en todo Siento que veo, porque tú me correspondes Viva mi del amor, ha tocado mi cuaneta Otra vez en un show, a mi vida regresa Viva mi del amor, ha tocado mi cuaneta Otra vez en un show, a mi vida regresa Viva mi del amor, ha tocado mi cuaneta Y te has metido con ganas en el corazón Y te has metido con ganas en el corazón Y tus sonrisas transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que vivo, siempre me está en todo Siento que veo, porque tú me correspondes Siento que vivo, ha tocado mi cuaneta No se ha conocido señores Recordando al señor y yo Sebastián con ese gran tema Con una conmoción de él Bueno, nosotros continuamos, seguimos con más canciones Agradeciendo la presencia de todos ustedes Dando la bienvenida a la gente que nos visita De los lugares en los convenciones de San Jerónimo Bienvenidos a disfrutar, se ha dicho compadre Hola compadre, bienvenido a la gente que está llegando compadre Ya se está llenando, que bueno, que bueno Que la gente venga a divertirse, venga a pasar un rato agradable Venga a decir salud compadre, porque no Si tenemos con qué, hay que decir salud compadre Bueno, rápidamente la fianza, continuamos con más música Continuamos con la música, continuamos con la edición esta noche Continuamos cantando grandes temas Otro de ellos, Kike en los teclados Ya por nombre del quinto trago Bailamos y cantamos esta noche Quise volar y no se lo acostumbrar Quiso llegar a la cima del pecado Y te encontré a mi lado sin abrigo Venías en tus manos en el centro de un domingo Y te invité a tomar unos piquitos Quería saber un poco más de tu vida Y al quinto traje sin estar y a mi vida Te propuse hacer el amor conmigo Y nada de la madrugada Quería saber nada A ti solo te interesaba Tu sueño por amor Y dame lo que tú quieras Y dame lo que tú quieras Y te sentí que soy Duran En tu red de sueldo en mi ocasión Hoy yo sé seguro que este amor te vuelve loco Y yo sé seguro que este amor te vuelve loco Que te enamora y te pierde poco a poco Esa segunda emoción Que he dado conmigo Por el quinto traje sin abrigo Por el quinto traje mi vida Y morirme poco a poco Y nada de la madrugada Y nada de la madrugada Tú no sabía nada A ti solo te interesaba Tu sueño por amor Y dame lo que tú quieras 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 Y dame lo que tú guías Y dame lo que tú quieras Y dame lo que tú quieras Balthasen como que tú quieras Y dame lo que tú quieras Y dame lo que tú quieras Y dame lo que tú quieras Claro, ¿qué? donitrato traje Change Gracias por esos palmos En verdad un placer y un honor estar con esta gran gente Gente de ambiente gente que bueno, ya está diciendo salud no está la gente que ya está diciendo salud señoras y señores, buen provecho, claro que sí bueno, nosotros continuamos, García y compadre, los que no están diciendo salud, bueno, ahí las cantinas están ya dispuestas para ofrecerles la bebida de su preferencia, compadrito, así es que los que gusten por ahí comprar algo para estar compartiendo con la familia este maravilloso evento nosotros continuamos rápidamente con la música La Fianza ya en acción, vamos claro, si continuamos, esta noche estamos de fiesta con un cartel de lujo Grupo La Fianza, y bueno pues las siguientes agrupaciones que vienen a continuación así es que nosotros continuamos, compadre seguimos con más música, vámonos con eso para seguir bailando continuamos con el show, ya por nombre, ¿cómo estás tú? recordamos a liberación, vámonos Quique, bailamos y cantamos, dice ¡Hey! ¡Qué bonito, venga! ¡Ja! ¡Qué bonito, venga! Y ahora que la vuelta a ver, me piden sin cesar ¡Na-na-na-na-na-na-na! Al ser igual que ayer los dos, na, 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 na Y volcar y mirar, na, na, na Pero solo volver a jugar, ¿dónde estás tú? Uh, qué tal si tú, na, 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 na Si yo y yo volvemos a, na, na, na Al ser igual que ayer los dos, na, 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 na Y volcarlo de ella y, na, 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 na Y volcámonos por tu amor Una vez reconocer, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Pero de que la vuelta me piden sin cesar Mira lo pasado que volvamos a, na, na, na ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na, 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 na Si yo y yo volvemos a, na, na, na Al ser igual que ayer los dos, na, 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 na Y volcarlo de ella y, na, 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 na Al ser igual que ayer los dos, na, 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 na Y con calor, ella dirá nada, creo solo por tu amor Y con calor, ella dirá nada, creo yo 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 Y dame, 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 dame tu calor Y dame, 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 dame tu amor Y dame, 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 dame tu calor Y dame, 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 dame tu amor Y con calor, ella dirá nada, creo yo Una pena que me quema, nunca se me ocurrió Y con calor, ella dirá nada, arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada, amor, 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 te despido Y dame, 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 dame tu amor Y nuevamente la cumbia Con calor Siento una pena amor, una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió, que yo sin ti no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy, por deterte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor, que tú y yo, somos un amor en cada Dame, 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 dame tu calor Y dame, 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 dame tu amor Y dame, 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 dame tu calor Y dame, 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 dame tu amor ¡Se va la cumbia! ¡Se va a saber! ¡Se va la cumbia! Grupo Brindis, compadre, a manera de la fianza, ¿qué dice así? ¡A ver, ya se ha dicho! ¡Vámonos, compadre! ¡Dice! A ver, está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te empiezas, voy con tu parte y te tiras No te has conocido No te da mucho tiempo, amor Te juro que te amas, ahora estás llorando Más porque yo lloraré Si es que tú volveré Y todo ello nos daré recordar Y mis sentimientos, que no los cambian de ganas Aunque son en este momento, me quedas tú Y mis sentimientos, que no los cambian de ganas Aunque son en este momento, me quedas tú Te juro que te amo ¿O no me está gritando? ¿En qué me está partiendo? No me escuchas ya ¿Qué falta tuya? ¿Por qué no me está gritando? Por qué no se va a entender, no te va Y mis sentimientos, que no los cambian de ganas Aunque son en este momento, me quedas tú Y mis sentimientos, que no los cambian de ganas Aunque son en este momento, me quedas tú ¡La fianza! Felicidades a la gente bailadora, a la gente que nos está acompañando Gracias, gracias, la verdad a la gente que está aplaudiendo Bueno, bueno, nosotros seguimos con más música Vamos a seguir con más temitas, especialmente para todos ustedes Traemos de todo un poco para esta gran gente Que nos está acompañando, esperando Disfruten y bailen estos grandes temas ¡Gracias! Salgo, compañero, rápidamente la fianza Continuamos, seguimos avanzando Nuestra actuación va de corrido, como les comentamos Así es que, vámonos con el siguiente tema Para todos ustedes, los que ya están aquí Y los que vienen en camino Y los que están en casita, los estamos esperando Vamos a continuar con el show Con todo el cariño del mundo, señor García Recordamos grandes temas Un tema chicanito que le encanta, señor, la guitarra Viejitas, pero bonitas Directamente desde Guanajuato A ver si acuerdan de este tema Vamos a bailarlo ¡Venga, señor! ¡Dice! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga! Por tu sendero Y destino es la pobreza De tu adquisición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero En estas mesas del cobarde Mi corazón es muy rico De tu estrella pasaste Y con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu espíritu Y el mensaje te perdone Y el mensaje te perdone Mírame esto con su influencia Mi corazón es muy rico Se te ha olvidado Aún sé que soy pobre mozarrito Pero si soy de vergüenza En la mesa de colores y con los sabores de los ricos Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tiempo Que bonito señores Así es el gran tema Hola pues, saludos para toda la gente bailadora, la gente que trae sombrero Seguimos disfrutando en esta nocita hermosa Y esto que el otro Salud señores, buen provecho Así es que nos continuamos García Un tequilita compadre, un whisky Compadre, el clima tequileros Rápidamente vámonos con estas temitas compadito Rápidamente la fianza, vámonos, vámonos con más música Animes a bailar, se tiene que poner cada vez mejor Así es que vamos con esta tema Bailamos con viejitas, viejitas pero bonitas ¿Te parece señor García? Grandes temas, esperemos que les guste Continuamos con el show Venga aquí que arriba la gente esta noche Vamos a bailar cumbia poblana Yeah Yeah Wait I I Se Soy, soy un gigante de hielo Y soy, soy un gigante de hielo Tu hechizo logrará que yo te deje de amar Y una envidia pensé, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Y un saludo a la gente que está bailando Un, dos Arriba la cuba, venga Vamos, Quique Vega Arriba, arriba, avisa Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante de hielo Tu hechizo logrará que yo te deje de amar Y una envidia pensé, soy un gigante de verdad Por ti, por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Yo quiero en ti solo hablará Que yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de hielo Por ti, por ti, por ti La comia de la chela, vamos a bailar, vega Música Y de nuevo tenemos al señor Vicky Coño Vicky, venga Arriba, dice Música Bienvenido a la gente esta noche, venga primo, venga Música 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 Se va la cumbia, se va Sabonega Música 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 Qué sorpresa vez, hoy que quiero platicar contigo Y decir, decir lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en mí Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en mí Y decir, decir lo que no he podido Y yo no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que estés para siempre, mi felicidad. Y yo no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que estés para siempre, mi felicidad. Y yo no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que estés para siempre, mi felicidad. Y yo no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que estés para siempre, mi felicidad. Y yo no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que estés para siempre, mi felicidad. Y yo no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que estés para siempre, mi felicidad. Ayúdanos acompañándolo de esta manera, así es que nosotros continuamos, compadre García. Hola compadre, ven afinando garganta, vayan echando tequila, brandy, reloj, lo que tengan, whisky. Ahorita vamos a interpretar otro temita de los temerales y ahora sí queremos que nos ayuden a cantar la más suerte que se escuche hasta Cholula, compadre. Vamos rápidamente. Claro sí, compadre, seguimos con más canciones, esperando, se las estén pasando al Mujercito. Bueno, esta fiesta, este gran baile Está hasta amanecer, así es que Vamos a seguir disfrutando, compadre Hay mucha música por delante Hay muchos temas todavía Nos queda mucho tiempo todavía, señor hermano Bueno, pues nosotros continuamos Seguimos con más música, esperando se lo estén pasando al mejorcito Vámonos con otros temas, señores, señores Para seguir disfrutando en esta noche Vamos a dejar de llorar un rato y después regresamos con la música romántica Vamos a bailar, te parece, García Grandes temas, ellos son de Tijuana A ver si recuerdan esos temas Ven aquí, ¿qué dice? ¡Abríba, te parece! Estación, nos vamos a bailar, compadre Vamos a bailar, te parece Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen por el apodo de Tijuana Todos la conocen por el apodo de Tijuana Su marido dice que ya no sé qué hacer con ella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Vamos, vamos Chona, nadie se puede igualar Vamos, vamos Chona, nadie se puede igualar Y la Chona su huele y la gente le grita No es mejor que la Chona para la que le agita Y la Chona su madre, alimloca en el toque Ella baila de todo, pero también es un toque Primero yo, mi papá y la Chona Y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen por el apodo de Chona Todos la conocen por el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona su madre, y la gente le grita No es mejor que la Chona para la que le agita Y la Chona su madre, alimloca en el toque Ella baila de todo, pero también es un toque Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona para la que le agita Y la Chona su madre, alimloca en el toque Ella baila de todo, pero también es un toque Vamos a bailar, seguimos adelante con la música Señor Iván de Camila, venga Saludos por toda la gente bailadora No suelten a su pareja, seguimos disfrutando de sus grandes temas Y a bailar, seguimos compadre Dice y suena, vamos Un, dos, dos, tres, adiós Por terriba se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Por terriba se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Mueves de todos Mueves de todos Mueves de todos Y levante los brazos Con el terriba se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con el terriba se mueven todos Este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo En tu canazo, a todo el mundo ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca Bailemos con el naso Bailemos con el duca Duca, duca, duca Ducanazo Bailemos con el duca Bailemos con el duca Duca, duca, ducanazo Por terriba se mueven todos Por terriba se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Por terriba se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Mueves de todos Mueves de todos Mueves de todos Y levante los brazos Música Pon el terriba se mueven todos Este es el baile de tu canazo Pon el terriba se mueven todos Este es el baile de tu canazo El tu canazo El tu canazo El tu canazo Todo el mundo ha contagiado Música Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca Bailemos con el naso Bailemos con el duca Duca, duca, ducanazo Bailemos con el duca Bailemos con el naso Bailemos con el duca Duca, duca, ducanazo ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito señores! Así se baila y se disfruta del San Jerónimo. Bueno, pues nuevamente nosotros continuamos, seguimos con más música, más temas para todos ustedes, García. ¡Vámonos con saludos! Y compadre, ¿cómo no continuamos con los temitas? Vamos a tocarles otro, otro temita. Bueno, también algo de lo más sonado, compadre. Esa gran agrupación de allá de Cerrito, San Luis Potosí, compadre. Algo del grupo Brindis, de lo más icónico, compadre. De lo más sonado. Un tema que me encanta, con todo el cariño del mundo. Vamos a continuar con el show, Señor de la Guitarra, Señor García, García Petlachi. Todo lo que el cariño del mundo lleva por nombre Te Esperaré. Vamos a cantar esta noche, dice. ¡Venga, primo! ¡Vamos, Señor! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡La fianza! ¡Vamos! 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 Con este gran tema García. ¡Vale, compadre! Este tema ahora sí se lo queremos dedicar con mucho cariño y con mucho respeto para todas las chicas guapas, las que están aquí enfrente bailando, disfrutando, todas las hermosas mujeres que esta noche se dieron cita en este lugar para todas ellas, que la verdad son como un sueño compadre y este es el tema que vamos a interpretar a su amigo del Grupo La Fianza algo de los temerarios ahora si queremos oírlos cantar desde aquí hasta los que están allá atrás compadre arriba de la barra compadre queremos escucharlos cantar todo mundo ese tema que dice así bueno pues continuamos dice Grupo La Fianza De repente has de vivir inocente y me enamoré tanto por tu forma de ser por tus ojos de miel por tu cara de amor Todavía no sé qué pasó solo sé que te amo y no por mi culpa tú estás sufrido quiero regresar atrás me arrepiento y el dolor que te cansa y lo siento yo un sueño que te doy y no se la sabe que me guía garantemos todo de ser y no y no y no Y vivir así, y no, 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 no es bien ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Y mi soledad no quiero imaginar Siento amor, así que haría yo Siento amor, así que haría yo Y vivir así, y no, 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 no es bien Y vivir así, y no, si alguna vez dejaste pensar en mí Y mi soledad no quiero imaginar Siento amor, así que haría yo 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 Amo a la vida, amo a la, y soy un rural, soy un señor, y no como el soñador, y es que yo, amo a la vida, amo a la, soy un rural, soy un señor, y casi fiel en el amor. Amo a la vida, 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 amo a La vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Insistiendo a olvidarlas, bebo y olvido Y un poquito de solidaridad, que me quisieron Pero he de confesarle que otras también me dieron Pero de cada momento que yo he vivido Y saqué sin perjudicarte el mejor partido Y es que yo, ando a la vida y ando a la Y soy un truñar, soy un señor Y loco, monedio y drogador Y es que yo, ando a la vida y ando a la Y soy un truñar, soy un señor Y casi fiel en el amor Y ahora hay dos señores Soy un truñar, soy un señor Seguimos, seguimos con más canciones Gracias Les por acompañarnos y disfrutar Estos grandes temas que llegaron para quedarse Así es que nosotros continuamos Vámonos con más saludos García Sí compadrito, más saludos, más temitas Para toda la gente que ya, bueno Ya se está llenando compadre Ya hay muy buena cantidad de personitas Ya en este baile compadre Esperemos que lleguen más todavía Es buena hora Así es que todas las chicas guapas Que están todavía en casita Arreglándose, poniéndose bellas Vénganse rápido compadre Todavía alcanzan a escuchar Algunos temas de la vida Claro, si continuamos Seguimos con más canciones A bailar se ha dicho Ahora pues Seguimos con más música A la gente que le encanta la música chicanita Recordamos Los Caminantes Dos temas viejitos Pero bonitas Arreglándose con la guitarra Arreglándose la gente esa noche Quique Caminá Vamos a bailar Dice Cuando yo soy de gente Cansado en el cuento Nos quisimos de un jajón En la tarde estandrina Con la verdad Sándalas Me robaste el corazón Luego de una cierta de años Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Y para como de tuerte Fue creciendo la margen Ya tan fuerte se rompió Y al puente robó Y llamo llamo A tu cariño que se rompió Y así dejaste a mi corazón Dichos pedazos Por tu traducido ¡Fue creciendo la margen! 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 Y como de que sirva más tu querer, cuando el hombre malas quiere, siempre paga con traición Y al frente rojo le echamos yo, a tu cariño quise el ratón Y así dejaste a mi corazón, hechos pedazos por tu traición Cariño no me digas, ¿a quién me andarás haciendo? Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de ti a las lejanas y no más, por ti preguntando Te dieron razón que andabas, por las tierras de Chihuahua Que la vida te acabas, al ramo de la guatana Te vieron cuando pasabas, oh, ¿sabes? Ahora en Nueva Italia, caminos en mi Chihuahua Y pueblos que voy pasando Si sabes de dónde estás, ¿por qué me la estás negando? Díganle que hablo en Chihuahua Y por... Por ti preguntando Yo creo que soy un perro sufriendo Por estas tierras tan bellas Necesitamos a lo que entamó Y aparte cingancan, amore Ya me sueño a Jalisciano Esa, oye, carita morena Ahora vamos a ir y a buscarte A cantar un ritmo de renal Vamos por un milla escalante También a los dos rosales A ver si no me encontrara Para remediar mis males Caminos que he hecho acá Y juegos que voy repasando Si sabe de dónde está ¿Por qué me la estás negando? Dígame que ando en Chavay Y voy Y va a ciudad de Hidalgo Que bonitos señores Seguimos zapateando Ahora pues Quedaron estos grandes temas Bueno, pues nosotros continuamos Seguimos con otro temita Los invitamos a cantar nuevamente Para seguir disfrutando de esta gran noche Seguimos Comparito, continuamos con los temas Continuamos rápidamente con la música Otro temita Esto que dice así, compadre Vámonos, vámonos Vámonos para ver si la gente Nos acompaña cantando, compadre A todos aquellos que están pisteando Todos aquellos que están echando tequila Brandi, hasta cerveza, compadre Es bueno para estar conviviendo esta noche Vamos a cantar a todo pulmón Esto que dice así Sí, señor Vámonos Dice y suena, compadre Para la gente que está pisteando A ver si recuerdan ese tema Y la cantamos juntos Suéltale aquí Que venga Dice ¡Ah! ¡Alguien! ¡Qué bonito, viejo! Pero un día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con tus años me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusional De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Te hundiste en el olvido Porque La gente de San Jerónimo vamos a cantar bien fuerte Y como dice Y a ti no llegarían jamás los mal La gente que está pisteando tu padre es fuerte Por tu mal No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Mi alma se me sigue consumiendo Mi alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Mi alma se me sigue consumiendo Mi alma se me sigue consumiendo No quiero que regreses nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompe Vamos a cantar más fuerte ¿Cómo lo dice? No lo dice Por tu mal No puedo eliminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Mi dolor Acomodar mis sentimientos El alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Qué bonito compadre Por tu maldito amor Claro chico Gracias por estas palmas Nosotros continuamos Seguimos haciendo con más música Bueno ya casi en la recta final Agradecemos a todos ustedes Su presencia Y claro que es la invitación De este gran comité de feria Así es que nosotros continuamos Gonzalo Vamos compadre Estamos entrando a la recta final Unos temitas más compadre Nos vamos a despedir de ustedes Así es que bueno Vamos rápidamente Con más música Más ambiente Para todos los que ya están aquí presentes Y los que faltan por llegar compadre Vénganse Vénganse a bailar Hay mucha música por delante Así es que Esto no se acaba Nosotros bueno pues abrimos Esta gran fiesta Este gran baile Vienen dos agrupaciones más Y seguimos disfrutando compadre Vamos a despedirnos Con los dos temas más Dos temas más Y nos vemos Adiós y nos vemos Hasta la próxima Paniente Ese tema que le encanta Señor Miguel Yo por nombre soy yo Continuamos con el show Venga señor Gavilán Vamos a volar cantando Dice Soy yo Soy yo Soy yo Es muy tarde Para hablarte Que no estoy tan solo Quiero escucharte Y así es tanto bien Y así es tanto bien Y así es tanto bien Dice Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida y adelante Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Pa' mi amor ¡Qué bonito! ¡Rumbo! La fianza Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida y adelante Ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Pa' mi amor Yo voy Arriba 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 Claro que sí Soy yo Quiero ser tu amante Vámonos Vámonos señores Nosotros Vámonos Vámonos Con un temita más Y nosotros Pasamos a retirarnos Muchas gracias Esperando Hayan disfrutado De esos grandes temas Románticos Para bailar Y disfrutar Así es que nosotros Continuamos Vámonos Vámonos Bueno Nosotros Continuamos Vámonos Con este gran tema Nos despedimos Cantando Esperando Disfruten Y bueno Bailen En este gran tema Continuamos Recuerdan a temerarios Con temas como estos Cuantos nos enamoraron Con esos temas Quique Gavilán Ese tema Esperemos que la cantemos juntos Venga Dice Cuando pienso en ti Mi destezas crees Tu recuerdo llena en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Se la saben Y cuando se ve de otra vez Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y pienso en noches imposibles Siento calor Y cuando se ve de otra vez Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y son las noches imposibles Soñando Mi vida Mi vida Mi vida Ven Y me Ven A alegrar Y mi vida Más fuerte Que retombe el lugar Dice Ven Ven Y me Y me Y me Y me Y yo Y yo Y yo No puedo Es imposible Solo ya no puedo Estos que echan a la razón Después que te necesito, mira mi mano Gracias y hasta la próxima La última vez y nos vamos dice Nos vamos Ven y me amo Y solo lo que es imposible Solo ya no puedo tomar Ellos echan a la razón Porque te necesito, mira mi mano Ven a abrir mi vida Y después que te necesito, mira mi vida Y después que te necesito, mira mi vida Cerramos por la mañanita, ¿verdad? Efectivamente, compadre Después de este tema Para toda la gente bailadora Y nosotros continuamos Para toda la gente hermosa Recordando los temas hermosos Ya por nombre El tema Para los amores prohibidos Le damos en la lengua que hay en frente De nosotros Ya por nombre Amor prohibido Recordamos a brindis Arriba la gente esta noche Vámonos Kike Dice A mi una vez Una pánica Y es que amaba Sinceramente Y es que si a la mente Pertenecía A otra mujer Y aún así se adoraba Que sabe Dios Sabe Dios Hacia donde pecar Quiero soñar Lo que en Bogotá Y va Y va Cuando se terminó Toda gente va a matar Si en ese momento Él le diría la verdad Acá estamos Dice De verdad Más estómago Son otro Más estómago Sin un amor De verdad Samos Sin un amor Y ella Suena Sujeto Arrepentida Y llorando Por su suero Oh Oh Hey Oh 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 Había una vez, una palica, que se andaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Tan más sincero, quien sabe Dios, basta donde peca Y el Señor, lo que le importa Y hoy, no nos va a dar el vino, no nos va a quedar matada Ustedes se van a dar el vino, no nos va a quedar matada Y hoy, no nos va a quedar matada Ustedes se van a dar el vino, no nos va a quedar matada Y arriba las mujeres Música Bueno pues, hemos solicitado, claro que sí, con todo el querido del mundo Y vamos a despedirnos con las tradicionales mañanitas en honor a San Jerónimo Gracias 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 Gracias